Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Un saludo especial para los compañeros y compañeras de Chile que nos ven todos los sábados por el Canal 3 La Victoria, también para la gente de Venezuela, por Alba TV y para la gente de Perú que nos ven desde distintos medios de comunicación de allí. Y queríamos decirles que podemos enviarles a quienes lo soliciten el último número de Resumen Latinoamericano, lo podemos enviar por PDF, por Internet, nos escriben a nuestro mail, resumenrebel.gmail.com, ahí está en el anuncio, lo pueden ver, para que les enviemos gratuitamente el número que acabamos de sacar con mucha información soberana y calatina. Bueno, y el programa de hoy va a estar dedicado en su primera parte a hablar de la deuda externa argentina. Estamos con una entrevista a un economista que pertenece e integra a Economistas de Izquierda, se llama Claudio Katz, ustedes lo conocen seguramente, es autor de varios libros dedicados al marxismo, a los problemas de la izquierda en América Latina y, por supuesto, a temas de economía vistas desde el punto de vista de alguien que se para directamente desde la izquierda. El tema de la deuda externa es algo que nos preocupa a todos y a todas porque, evidentemente, este gobierno sigue renegociando, ahora nuevamente se ha dado otro plazo para renegociar el pago de la deuda y muchos de nosotros y nosotras, entre ellos Claudio Katz y quien presentamos en el programa anterior, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, integramos autoconvocados por la suspensión del pago de la deuda y la auditoría de la misma, porque la consideramos ilegítima y odiosa, incluso decimos, porque nos parece que realmente, y sobre todo en tiempos de pandemia, como la que estamos viviendo, y de crisis económica, y de una situación muy dura para nuestros trabajadores y trabajadoras, y para nuestra gente de los barrios, para los desocupados y desocupadas, seguir pagando la deuda es algo contra la natura. De todo esto hablamos con Claudio Katz y esta es la entrevista. Bueno, Claudio, vamos a hablar un poco de los dos temas más acuciantes de la coyuntura, aparte de la pandemia, que hacen a la vida argentina. Uno de ellos es la deuda externa, la deuda con los bonistas, el gobierno da permanentemente idas y vueltas con respecto a esta negociación, ahora ha puesto como fecha el 24 de julio, creo, para hablar con los bonistas, o con los especuladores, o con los fondos buitres, para decirlo en otra palabra. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Cómo ves al gobierno en esta negociación? ¿Y qué es lo que de alguna manera vos propondrías desde economistas de izquierda o desde tu sapiencia en este tema? Mirá, a medida que se va demorando la definición final del tema, lo que vemos es un cambio donde el gobierno está aflojando mucho su propuesta inicial. Recordemos que la idea era no nos torcerán el brazo. Esta es nuestra única propuesta de si al gobierno la toman o la dejan. Y esta propuesta era tres años de no pago, 65% de quita, y una tasa de interés variable en función de los bonos. Han pasado varios meses, hay una presión muy grande de los grandes grupos económicos, de corrida al dólar blue, presión de los bancos intermediarios, y el gobierno está aceptando gran parte de estas presiones. Ahora, la última, la de estas dos últimas semanas, es ya sobre el tipo de contrato que se va a firmar. Ya en principio habría acuerdos sobre las condiciones, sobre el monto, y los acreedores están exigiendo fuertes garantías, Nueva York, por supuesto, como lugar de litigio, que el FMI audite los próximos años, y que si hay un nuevo default, las condiciones de renegociación sean mucho más favorables para los acreedores. Esto es lo que están charlando ahora. A mí me parece que el primer problema es que el único elemento positivo, interesante, que tenía el canje, que era durante tres años, al principio eran cuatro, no pagar nada, se fue licuando día a día. Esta idea de que íbamos a tener un respiro, que la Argentina necesita, de no pagar durante un periodo, se fue achicando. La idea inicial era cuatro años, después fueron tres años, después fueron dos años, y ahora, no estoy seguro, pero hay versiones que sería solo un año. Y este es el problema clave, porque eso implica que en muy poco tiempo la Argentina vuelve a destinar una parte importante de su presupuesto al pago de intereses. En un momento que no hay un peso, porque de un momento es una situación grave. Recordemos dos cosas. Antes de la pandemia, ya hubo, desde que asumió el gobierno, hubo pagos importantes. Después de la pandemia, hubo dos pagos muy graves, uno de unos 250 millones de dólares, y otro al Fondo Monetario de 350 millones de dólares. Esto ya cuando estamos en la emergencia total, ya cuando no hay dinero. Entonces, ¿qué va a pasar si cuando salimos de esta situación, al año, al poco tiempo, se vuelve a destinar dinero al pago de la deuda? Este es el primer problema preocupante. El otro es en qué va a quedar la quita de la deuda. Porque todo está indicando que va a ser muy inferior al modelo que todos tenemos, que era del 2005, la anterior, la de Néstor Kirchner, de la baña. Acá se empezó con una idea de una quita del 65, se bajó al 55, ahora negocian el 50, y eso implica compromisos de pago. Eso implica, algunos dicen que cada una de estas negociaciones son 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares más que paga la Argentina. El tercer problema ya más conceptual, ya no, es el papel del Fondo Monetario. Porque parecería en el discurso que escuchamos que el Fondo Monetario se ha convertido en un aliado de la Argentina contra los fondos buitres, contra los fondos privados, contra los acreedores de la deuda. Y esto es complicado porque con el fondo no se negocia ninguna quita, ninguna reducción de la deuda. A lo sumo lo que habrá es un cambio en el cronograma de pagos. Pero esto implica tener al Fondo Monetario con una soga al cuello de por vida en la Argentina de aquí a muchísimos años. Y ojo que el Fondo Monetario se ha vuelto benévolo en la crisis. Esto no es la primera vez que ocurre. En el 2008, 2009, también el Fondo Monetario pasó a ser un organismo que pasó a ser considerado, que llamaba a que tengan en cuenta a los deudores, que pedía benevolencia, y se fue la crisis en el 2010 y volvió al Fondo Monetario de siempre. Entonces, el FMI tiene dos objetivos, cobrar ellos, ellos están en la fila del acreedor privilegiado, y si es necesario que el bonista privado cobre poco para que se privilegie los pagos al fondo, y en segundo lugar, asegurarse una presencia en la auditoría de las cuentas argentinas de aquí a no sabemos cuándo. Así que, yo veo en forma muy crítica el curso de esta negociación, donde el proyecto económico del gobierno merece objeciones más fuertes, pero sobre todo por una que sería muy básica, no hay ninguna necesidad de esto. Dejemos, hagamos un paréntesis, olvidemos un minuto los problemas de fondo, ¿cuál es la urgencia de negociar un canje de la deuda en un momento de crisis internacional de esta embargadura, cuando es evidente que hay decenas de países en la cola de los que van a entrar en el default, cuando se habla de condonación de las deudas, lo dice el Papa, lo dicen los organismos mundiales, porque es evidente que en un derrumbe económico que estamos viviendo hay muchos países que no van a poder pagar la deuda, entonces, ¿qué apugo? ¿qué necesidad? ¿qué urgencia? Con un argumento además de que lo que vamos a hacer ahora es un acuerdo sustentable, eso es una ficción, ¿quién sabe lo que es sustentable en el desmadre económico actual? ¿Alguien me puede decir cuál va a ser el producto bruto, las exportaciones, la inversión, la tasa de cambio a la Argentina dentro de dos años? Esa es una ficción, es una imaginación, entonces, yo creo que ese fantasma del default, yo creo que el gobierno está muy aprisionado de la presión, de ese chantaje, de qué terrible el default, estamos en default, Macri nos puso en default, y en la Argentina que está fuera de los mercados internacionales, que su vida comercial la desenvuelve en el exterior por otros circuitos, no tiene ninguna urgencia, ninguna necesidad, y esto, te cierro con esto, más allá del problema clave de la legitimidad, sobre todo ahora porque la demanda que hacemos muchos, hace muchos años, la auditoría de la deuda, tiene una base fáctica, una base numérica, estadística, ahora muy fuerte, a partir de la investigación que hizo el Banco Central, el Banco Central determinó que el grueso de 100.000 millones 83.000 de la deuda tomada por Macri fue fuga de capital, es lo que todos ya sabíamos, ahora ya está probado con números, ya sabemos que el 1% de las empresas, el 1% de las personas fue la que gestionó, el grueso de esa operación, por lo tanto es una estafa, es un fraude, la Argentina se endeudó no para hacer caminos, puentes y escuelas, sino para fugar capital al servicio de un publiado de grandes acaudalados, entonces, con el canje, legitimamos eso, con el canje, al cambiar un título por otro, el título anterior se borra, entonces, ya la memoria de la culpabilidad de quien fugó capital desaparece, y era bueno, eso fue un título pasado, hablemos de los títulos nuevos, y esta es la estafa periódica que soporta la Argentina y que nos impide salir adelante, ¿no? Y después de ver esta entrevista con Claudio Katz, vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil, así, transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu, bajate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Bueno, continuamos con resumen latinoamericano y ahora nos vamos a plantar sobre la situación boliviana. Esta semana hubo realmente un nuevo ataque contra la población más humilde de Bolivia por parte de la dictadura de Yanin Añez y de su ministro el señor Murillo que se ha convertido en un cruzado contra lo que él determina como el comunismo que se quiere apoderar de Bolivia. O sea, con una visión absolutamente trampiana dedicada al señor Donald Trump, este ministro ordena permanentemente represión contra el pueblo boliviano. Y estamos hablando de la situación de Caracara de la localidad cochabambina de Caracara donde el pueblo se levantó por el tema de la basura porque hay porque hay grandes cantidades de basura en la zona por la falta de agua por el hambre y por que los obligan a cumplir una cuarentena cuando hay una situación realmente desesperada de falta de trabajo y de la posibilidad de llevar un sustento a la familia. ¿Qué hizo Murillo? Mandó los aviones y los helicópteros de las Fuerzas Armadas Bolivianas y gasearon a la población a parte de la policía que entró por tierra y reprimió y ahí se plantó el pueblo se plantó se reveló y este es el testimonio que se recogió por parte de colegas nuestros sobre lo que piensa el pueblo de Caracara sobre lo que está ocurriendo allí. Hasta el colegio de nuevo gasificando ¿no? Sí, qué malos son. ¿Les suena a chico de criatología o no? No, están bajando, hasta abajo están bajando. ¿Has del colegio? Ajá. ¿Les suena a chico de no ver? Ajá, lanzando uno ahorita. Eso es, primero vienen con aviones de combate, ahora con helicópteros. Disparando al aire vienen. Esa es la manera de provocación que tienen ahí. Esa es la manera de provocación que tienen ahí. Así siempre vienen esos. Esta mañana han venido con aviones, ahora vienen con helicópteros. La verdad es increíble, como si fuera una guerra vienen aquí, esta mañana han venido con aviones de combate y ahora como pueden verlo, ahora vienen con helicópteros. Es injusto, eso no es una guerra. ¿Los están provocando, les están levantando? La verdad que sí los están provocando, pero son azul, a la cara no se va a quedar así. Se van a levantar, no se van a callar la gente, ya está cansada. Nos han gasificado sin razón. Sin razón, hay niños que han llegado a desmayarse, personas que han llegado a desmayarse, es injusto todo lo que están haciendo. El cierre total del basurero, durante 15 años desayunamos con el olor del basurero, durante 15 años, yo vivo aquí 15 años, durante 15 años he hecho almorzar a mis hijos con el olor del basurero, durante 15 años hago cenar a mis hijos con el olor del basurero, durante 15 años que vivo acá, el último aire que respiro es el olor del basurero, durante 15 años el primer aire que respiro antes de levantarme es el olor del basurero, Y no es justo que nosotros sigamos soportando este tipo de cosas, de que aquí nos vienen a amedrentar metiendo gases a las casas cuando nuestros hijos todavía están durmiendo. Quiero enviarle un mensaje a la policía boliviana y al ejército nacional que esta mañana nos han dicho, díndanse perros, yo soy boliviano, carajo, y los bolivianos no nos sentimos. ¡No nos sentimos! ¡No nos sentimos! ¡A la cara de pie! 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 También quiero decirle al señor Murillo, al señor Murillo le quiero decir, al señor Murillo, usted puede mandar a arrestar a todos los vecinos, vaya preparándose para hacer una cárcel para 72 mil habitantes que estamos acá, porque con tus amedrentamientos no nos vas a callar nosotros, cada vez que metas a uno de nuestros líderes, siempre va a surgir un líder dentro de Caracara, porque los de Caracara somos valientes, ¿sí o no? ¡Sí! Ahora, ¿qué medidas de presión se van a asumir? ¡Gracias! ¡No tenemos miedo, carajo! 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 ¡Que se vaya al burrito! ¡Que se vaya al burrito! Nosotros también estamos pidiendo la liberación de nuestros tres compañeros, que han sido detenidos ilegalmente. Y pido a las autoridades que vengan a solucionar, porque esas autoridades se esconden. Esto ya es muchos años, debería solucionar. Las autoridades ahora manejan el gobierno transitario, como aquí, tesoristas. Nosotros somos del lugar y nosotros no somos, somos personas que vivimos del lugar. ¿Cómo están en el tema de la cuarentena? El tema de la cuarentena ha prácticamente obligado a muchas familias a quedarse en las zonas. Y Caracara también se ha quedado en las zonas y no ha salido. La crisis política y económica en Caracara está muy grave. Realmente mucha gente no tenemos ya ni para comer. A los gobiernos parece que no les importa esta zona de Caracara. Nos dejan con un olor, sin comida, sin nada. Por eso nosotros estamos aquí. Pero, compañeros, ¡que viva Caracara! ¡Viva Caracara! ¡Nunca, nunca de esos niños! ¿Va a seguir la movilización? ¿Se va a tener bloqueado la zona, compañero también de Radio Soberanía? Nosotros vamos a bloquear hasta que las autoridades lleguen y tomemos un acuerdo aquí para que esto ya no pase, porque lo que está buscando el gobierno es una convulsión. Nosotros no queremos convulsión. Nosotros queremos que las autoridades vengan y se sientan y lleguemos a un acuerdo en aquí. Pero Caracara ya no queremos nosotros. Muchísimas gracias a los pobladores del sector de Caracara quienes se están pidiendo. Señora, ¿cómo están? Cordial Salud. Esta mañana también ha sido víctima de agentes químicos. Exactamente. Nos han tirado bombas al aire. Vinieron como maleantes atacados. Dicen que somos maleantes nosotros que pagamos. Nosotros no pagamos nada. Vivimos al día. Necesitamos apoyo del pueblo. Este múrigan nos quiere matar. Nos quiere hacer todo. Eso no es justo. Necesitamos apoyo del pueblo. ¿Qué nos quiere matar los militares policías? Eso no está bien. A nuestras casas nos han botado gasos. Nuestros hijos están durmiendo. Eso está bien, díganme ustedes. Que se presenten. Quieren meternos a la cárcel. ¿Qué nos meta? Estamos decididos a ir. ¿Por qué morimos de hambre aquí? Olemos ese olor cada día. Ellos se ponen a pensar lo que nosotros sufrimos. Dicen los hombres que son maleantes. Nuestros maridos son una y otra cosa. No somos maleantes. Vivimos del día a día. Nos ganamos la vida vendiendo, trabajando. Pero Murillo, ¿qué dice? Que pagamos, que no pagamos. Eso es mentira. Queremos que liberen a esa gente que nos han quitado. Esa gente nos apoya porque nosotros no somos nada. Queremos liberación para nuestros compañeros. Que no nos liberen. Que no que nos meten a la cárcel. ¡Liberación! 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 Nosotros de la zona de Caracara no queremos cuarentena. Queremos trabajar. Por lo menos en esta zona necesitamos trabajar, necesitamos comer. Realmente, zona de Caracara está muriendo de hambre. Y a los gobiernos no le importamos. No queremos cuarentena. Porque con esta cuarentena mucha gente está aquí muriendo de hambre. Y no queremos morir de hambre. Realmente, nosotros nos sentimos muy humildes, compañeros, aquí en la zona sur. Todo lo que dicen las autoridades nacionales son al contrario. Dicen que nosotros pagamos a los jóvenes que hagan bloqueos. Esa es mentira, compañeros. Porque ellos lo pagan a otros jóvenes para que vengan aquí a concursionar a nuestro pueblo, compañeros. Ahora, más que todo, nosotros nos hemos cubierto que estaban infiltrados de otro lado, compañeros, que venían. Ellos son pagados, compañeros. ¿Quiénes eran los que estaban pagando? Ahora, compañeros, la solución que tienen que hacer es a todos los compañeros que se la han llevado a la cárcel, que vuelvan aquí. Ahora, compañeros, el compañero Morillo, yo le digo al ministro, que traiga a esos, los que están arrestados allá, con esa persona que llega aquí, el ministro Morillo, compañeros. Caso contrario, nosotros no levantamos, todas las zonas sur, nos levantamos y le cerramos todo total al cielo basurero, compañeros. De esta manera se registra la palabra de los pobladores de la zona de Caracara, quienes han mostrado, no solamente los alimentos químicos, que han llegado a la oportunidad. Bueno, compañeros, hablando de la basura, del zona norte, están bien protegidos. Y ese es lo que están trayendo de los hospitales, ese es lo que están utilizando para curar a los enfermos. Y ese enfermo, acaso, ahora, dicen de la Caracara, se están quejando. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos quejando lo que es. No queremos ser enfermos con esa basura que traigan de los hospitales, nos está trayendo a nuestra zona. Ahora, con la basura, tienen que aguantar ellos como nosotros que hemos aguantado durante tiempo. Nosotros también merecemos una precaución, tener bien cuidados, no que nos traigan sus basuras a nuestros lugares para que nos estemos contagiados nosotros. ¿Varios autos han sido afectados esta mañana, autos acá que estaban parqueados en la calle? No, 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 no. Esa parte es muy aparte de lo que ha ocurrido esta mañana. La cosa nosotros como pueblo del basurero, nosotros lo que estamos pidiendo a nosotros también, las autoridades que nos cuiden, ¿no? Que nos cuiden en esta pandemia. Ellos están protegiéndose buenas de la pandemia y esa pandemia nos está trayendo a nuestra zona. Todo el tiempo hemos avanzado, hay que horror. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? Ha mandado policías a la zona. Pero hasta avionetas de guerra, todo de combate, como si en esta zona abriera guerra. Pero realmente nos da mucha pena que los mismos policías están destrozando los autos. Para sus propios autos los policías han destrozado para decir que nosotros hemos destrozado. Hay videos que nosotros hemos firmado ellos mismos donde están destrozando sus propios vehículos para hacernos quedar mal a Caracara y para decir que en esta zona así somos chicos de conflictivos. ¿Qué está haciendo este tipo de gobierno? A ver, yo le digo, este gobierno, ¿a qué está haciendo? En nuestra zona de Caracara solo está buscando conflicto, traiendo personas jóvenes a la zona, queriendo hacer convulsión en la zona. A ver, aquí vivimos gente pobre y eso es lo que quiere hacer persecución. En esta zona siempre los dirigentes todos están siendo perseguidos por el Murillo. Y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano de Palestina, pero lo vamos a hacer a través de un testimonio de una niña. Ustedes saben que ya está en marcha el plan de anexión por parte del Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, que es una recolonización sobre territorios ocupados desde hace más de siete décadas, ilegalmente ocupados, por supuesto, y Israel y su alianza con Donald Trump tratan de dar una nueva vuelta de tuerca. No solamente bombardean en Gaza, sino ahora quieren apoderarse de Cisjordania, pasarlo al mapa israelí y expulsar a más población hacia el desierto de Judea. Este testimonio de esta niña nos habla de eso y precisamente de cómo va a resistir el pueblo palestino. Yo hoy no como la cual estoy de la buena alc thumb, jotka les olympia, hoy en día estoy de los fan望ibles a los presidenciales, hoy en día estoy Presidente de Bonauman, hoy en día estoy de la cár Aoине Asixtja y Re 36, hoy en día estoy de la cárida agrocesis y Torres Xurujas, hoy en día estoy de la cárida agrocesis se Koreanas, hoy en día estoy de la cárida agrocesis a las imágenes, hoy en día estoy de la cárida agrotando a los músculos abusivos, no sobre yo en una cárida agrocesis entre Peakas y I dear, a quien estamos de la cárida agrocesis , de la cárida agrocesis que la tierra, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!